Música Quiero decir que hoy se inaugura una edición más, la número 80 de esta gran fiesta de color, diseño, moda y belleza. Nos sentimos muy orgullosos de lo que se ha convertido Zapica. Siete, siete de cada diez zapatos que se producen a nivel nacional se fabrican en Guanajuato. Toda la cadena Cuero Calzado, cuenten con nuestro apoyo y vamos a seguir haciendo que Zapica, que Zapica siga siendo la Feria del Calzado de América.